La verdad que hay muchas de las personas que asistimos que no tenían graves traumatismos, pero sí tres personas en este momento con politraumatismo muy grave. Bueno, sobre todo para los familiares, ¿en qué lugar están los heridos? ¿En qué hospitales están? Bien, lo que pasa es que hemos trasladado a distintos lugares. Primero todos a La Madrid, pero de La Madrid empezamos a hacer el triage y de acuerdo a la complejidad trasladar a distintos hospitales, a Concepción, a Montero, como le decía recién. Bueno, nosotros vamos a tener en este momento, dentro de dos horas, dónde van a quedar las personas para darle exactamente dónde y ya no la van a ir a buscar un lugar y no la van a encontrar. ¿Tienen una nómina de los heridos? Por supuesto, sí. ¿Pueden darla a conocer? Sí, la va a dar a conocer la Secretaría del Gobierno de la provincia. ¿Puedo conocer la nómina de fallecidos? ¿La doctora es la que nos va a dar? ¿O quién va a ser el encargado? No, 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 el fiscal, el fiscal, eso está acá en la justicia. Lo que pasa es que está acá el prosecretario, está trabajando de temprano, estuvimos con él temprano y bueno, tienen que reconocer todos los cadáveres. ¿Hay alguna comunicación con Mendoza para asistir a los familiares, digo, de ministerio a ministerio? ¿Saben algo de Mendoza a los familiares? Sí, yo hablé temprano con la Ministra de Salud de Mendoza, no estaba, estaba volando, estaba en el interior de Mendoza, no tenía señal, así que estuvimos hablando con el prosecretario, Oscar Sagaz, que también le dejé un mensaje, se comunicó la gente de turismo, la Ministra de Salud de Turismo con el secretario de turismo nuestro, el doctor Jovenina, se ha puesto a disposición la hotelería acá para que puedan pasar las personas que están en condiciones de alta, para que puedan pasar la noche, y van a poner a disposición la gente de Mendoza un avión o quizás un colectivo para que vengan las familias, sobre todo de los fallecidos, pero que no tengamos la lista oficial con nombre y apellido. Está bien, pero ¿cuánto se habla? ¿12, 13 personas fallecidas? Aproximadamente se habla de esa cifra. ¿Más dos que fallecieron en el hospital? Dos fallecieron en el hospital. ¿O sea que es un maldito? Sí, lo que pasa es que no hay un dato fehaciente de cuáles son las cantidades exactas que había en el colectivo. Doctora, los heridos, entre las personas que están heridas, ¿todavía hay riesgo de vida para los que están internados? Sí, hay tres que están en estado crítico. Doctora, ¿sabría una persona desaparecida también? ¿Misabría una persona desaparecida también? No, no, que yo sé. Doctora, ¿esas personas que están en estado crítico, están en el hospital Padilla? No, 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 están en Concepción. Está en Concepción porque hay que estabilizarlo, no se lo puede trasladar. Doctora, ¿cuál es la franja etaria? Estuvimos con uno de los choferes. Bueno, está un poco descomovido, por supuesto, por la situación. ¿Hay un desaparecido, doctora? No, desconozco, desconozco, desconozco eso. ¿El otro chofer? No lo vi al otro chofer. ¿Dos choferes sobrevivieron? Los dos coordinadores son personas jóvenes, el chofer también es persona joven. ¿Era el jubilador todavía? Y traía, las demás personas eran mayores. ¿El chofer reconoció que se equivocó de ruta? No, 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 no hablé de eso con el chofer, solamente del estado de salud, tiene un golpe, un traumatismo en el corazón. ¿Ninguno a cargo de la empresa fue herido de gravedad, ministra? No, que yo conozca ahí, nosotros asistimos sin saber cuál es el rol que venían cumpliendo. ¿Doctora, ¿puede repetir el número exacto de heridos que hay en este momento? Nosotros asistimos 46 personas. Pero dos fallos cierra, o sea que hay 44 asistidos ahora, vivos.